Hola, mi nombre es Alejandro Mendoza Contreras, soy ingeniero y profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en 2021 fue posicionada como la novena mejor universidad del país y la quinta entre las universidades públicas estatales por el ranking Best Global Universities. En este canal encontrarás contenidos del área de matemáticas que he venido creando fundamentalmente para el nivel del bachillerato mexicano, pero también de divulgación de temas anecdóticos y formales de la matemática, así como un poco de prosa y poesía, aunque pronto incorporaré también temas de la física para el mismo nivel. Te invito a que revises los diversos cursos en vídeo que he ido construyendo en orden secuencial y balanceado para apoyarte en tu aprendizaje. La intención de apoyar a mis alumnos fue, ha sido y será la fuerza motriz que me motiva a seguir aportando nuevos materiales, pensando en ayudar, aunque sea a uno de ellos, y si pueden ser dos o mil, mejor aún. Por ello te invito a que te suscribas a mi canal. También te agradezco que veas estos vídeos y los compartas con personas a quienes tú creas que les pueden servir de ayuda. Por supuesto que también te agradeceré que me regales tu like para favorecer este esfuerzo con el algoritmo de youtube y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas aportaciones.